Bomberos de Viña del Mar dijeron, la emergencia terminó. ¿Qué significa esto? Todavía quedan focos, pero están dispersos y lejos de las casas. Es más, ya mandamos imágenes de cómo se está trabajando en las afueras de Viña del Mar. Acá estamos en la parte de atrás de Viña del Mar, en estos barrios que vamos a empezar a recorrer ahora con la cámara. Este, estamos en el Olivar, esta es la cancha de fútbol que ha sido tomada para hacer esta gran reconstrucción. Pero fíjate, y Gerardo te va a mostrar cómo el fuego, hasta dónde llegó el fuego, el Olivar es una de las zonas más afectadas. Acá murió mucha gente, Julián, porque quedaron atrapados por el fuego cuando iban evacuando. Vas a ver las casas, van a ver los lugares donde vive la gente, vas a ver que son lugares muy humildes. Y fíjate, Gerardo, que al medio tenés las casas que no fueron afectadas, pero al medio tenés las casas que fueron afectadas por el humo y por el fuego. Y cuando la gente quería escapar, en las calles se amontonaban los autos, no podían seguir. Y son esos videos que vimos que estaban los micros, que estaban los bomberos y que no había hacia dónde escapar. Qué terrible. Entonces, esta cancha de fútbol, que es la cancha de fútbol, es como que te diga... Atrapados, es como que te diga que estamos en la estanzuela. Es un gran barrio de las afueras o de la parte de atrás de Viña del Mar. Fíjate cómo han usado esta cancha para ir trayendo todos los escombros. Porque la segunda parte, después del incendio, es la limpieza, que es la primera etapa de la reconstrucción. Entonces, estás viendo las máquinas que pone el municipio y la cantidad enorme, enorme de escombros que están trayendo para limpiar todo. Y para ahí sí poder empezar con la reconstrucción. Sí, escucho. Comentario al margen, acá estamos con Marce Navarro también, por supuesto. Comentario al margen, quiero que nos hagas el enojo de la gente, porque hemos tenido otros incendios intencionales en Chile. Se han perdido vidas, se ha perdido mucha vida, mucha fauna también, y ni hablar de bosques. Pero esta vez murió mucha gente por esta situación, por este acto de delincuencia. ¿Hay enojo, hay bronca, hay ánimo de revancha? Digo, un tipo, una familia que perdió todo por alguien a quien se le ocurrió hacer un incendio con ganas de hacer un daño. ¿Qué sensación estás percibiendo ahí en los damnificados? Es muy buena tu pregunta y te voy a decir lo que pasa. Hay enojo y hay bronca, pero no hay culpables, Julián. Han detenido muchas personas y a todas las han liberado porque no tienen pruebas. O sea, no hay una prueba hasta donde sabemos, puedo volver a preguntar, de alguien que lo hayan encontrado iniciando un fuego. La gente, por ejemplo, hay un número de denuncias y lo hablamos con un bombero que dice, estamos locos porque tenemos 300 llamados por hora. Yo vi, yo vi, acá, acá, y vamos y no encontramos nada. Han habido gente sospechosa, han sido detenidos, pero no hay pruebas. Y después, que quizás es lo más interesante, pero no hemos podido avanzar, lo hablaba recién con un funcionario que estuvo y se acaba de retirar. Decir, bueno, oficialmente se cree que se dice que son intencionales, no, se dice que se cree que son intencionales. O sea, no hay una confirmación oficial y después, oficialmente, se dice quiénes son y por qué y no, ahí hay solo teorías. Juli, preguntarte si hay alguna investigación en marcha puntualmente y si dentro de eso, digamos, pasa esto que vos decís, que son todas teorías, rumores, pero la verdad que nada, nada claro. Sobre todo porque vos contabas ayer que, digamos, esto podría tener con algunas, esto con los emprendimientos inmobiliarios y, bueno, y a partir de eso que se desató el incendio. Claro, esa es una de las teorías más fuertes, pero no hay nadie o ninguna investigación diciendo, hay un empresario inmobiliario. Me explico, son solo teorías. Es más, cuando hablas con la gente simple, que me llama la atención, ¿sabes qué dicen? Son los inmigrantes. ¿Por qué? Porque evidentemente hay un enojo, hay una situación de que ha llegado mucha gente de Venezuela, ha llegado mucha gente de Colombia y como que, viste, que somos xenófobos los seres humanos. Nos la agarramos, el culpable es el diferente. Entonces, digo, no hay pruebas para ninguno de los dos lados. Cuando cubríamos ayer la marcha en contra de Piñera, la noche, tarde, con Gerardo, las pintadas decían, ¿cómo decías Gerardo? Homicidio inmobiliario. O sea que eso también trasciende o circula. Ahora, pruebas, nada. Puedo hablar con la gente y preguntar, pero es un tema complejo. Los saludo. Julián Cháver es mi nombre, el suyo. Ricardo Muñoz. Ricardo, querido, ¿qué estás haciendo? Que te veo con un mapa, como va calculando, hay que reconstruir todo esto. Así es, hay que reconstruir todo eso y tenemos que habilitar las rutas, despejar las rutas, que es lo que más problemas nos ha provocado. Mucho auto, mucho auto quemado. Entonces, nos complica el trabajo. Me decían que fue una de las peores zonas esta del Olivar. Esta es una de las peores zonas, el Olivar y Villa Independencia. Ricardo, una pregunta difícil. Me decían, ¿hay lugares donde no ha llegado carabineros y todavía hay cuerpos entre las cosas quemadas? ¿Eso ya se está...? No, eso ya está todo despejado. Eso no es así. Sí, tenemos acceso a todos los lugares. No hemos sabido nada de cuerpos. En un edificio me decís si tenés tu impresión, tu teoría, lo que vos creés. Porque nos llama mucho la atención de la Argentina la posibilidad de que sean intencionales y qué interés puede haber detrás de provocar semejante daño. La verdad que, bueno, lo ha dicho hasta el presidente, que es muy certero de que esta cosa puede ser intencional. Porque es muy improbable que cuatro o cinco focos a la vez hayan encendido con mucha distancia entre uno de ellos. Pero veía, por otro lado, que todos los sospechosos han sido liberados. Digo, todavía no tenemos una persona. Es decir, ¿esta persona inició el fuego o estas personas? No, hubo detenidos que fueron efectivamente liberados. Se están investigando. La PDI tiene unos equipos especializados en investigación de incendios de esta naturaleza. Pero sí creemos que son realmente intencionales y no sabemos cuál es el motivo que puedan tener estas personas. ¿Tenés tu impresión de por qué puede ser? Yo creo que hay gente enferma. No una cuestión con un interés económico como puede ser el desarrollo inmobiliario, que eso también lo hemos escuchado mucho, sino decir pirómano, gente que disfruta haciendo esto. Esa es mi impresión. Porque los suelos que se han quemado no son suelos que están de alguna manera de factibilidad de sede inmobiliaria. Son zonas como el Jardín Botánico, como esta parte que ustedes están acá en Olivar. No es posible desarrollar otro proyecto inmobiliario del que ya existía. Después hay otra cosa. El fuego es incontrolable con el viento que nadie sabe para dónde va a ir. Es que claro, es que dan justo con el día de mayor temperatura, el día que había mayor viento. Entonces eso nos hace pensar que sí, efectivamente, es intencional. Bueno, la última y ya es más tu área. Se limpia, se saca todo, que este proceso de limpieza evidentemente va a ser muy largo por la cantidad del daño y después se empieza una reconstrucción casa por casa. ¿Cómo es? Claro, en paralelo. Nosotros limpiamos y tenemos un punto de transferencia que es este, porque el lugar definitivo está muy alejado. Acá se lleva a otro lugar. Se lleva a otro lugar que se llama Vertedero El Molle. Ahora estamos haciendo eso para despejar. Y paralelo están viendo ya todas las viviendas que están inhabilitadas para poder sacar un decreto de inhabitabilidad y para poder empezar la reconstrucción. Te agradezco un montón. Ya, que estés bien. Bueno, como están viendo, chicos, y lo ven en esta montaña que firma Gerardo, que yo les decía, es difícil imaginarse la magnitud. Cuando yo les digo, hay 40.000 personas con algún tipo de daño estructural, hay 15.000 casas completamente quemadas, entonces estás hablando de una ciudad que hay que volver a construir. Y de nuevo me quedo con lo que ustedes me decían, Julián, porque entiendo que sea una duda tan interesante y además que vos decís quién puede estar detrás de estos incendios y con qué beneficio, todo el mundo tiene su teoría, pero viste que no han avanzado en una dirección en particular.